Hola Dakar 2019, aquí estamos con tres personas con tres referencias en el Dakar El equipo Epsilon KH7 Personas que llevo muchos años siguiendo y a los que he querido saludar hoy Y que me den algún consejillo, darme algún consejillo para este Dakar Hombre, pues que te agarres bien los gachos, que aprieten los dientes Y que tienes para adelante y que no te cansen Que esto te gustará mucho y te engancha Te engancha, te engancha ¿Cuántos Dakar es yo ahí? Entre los tres que estamos aquí son 56 56 Dakar es No va a aclarar 29, 27 29, 27 y 1 Es el primero, bueno yo soy el segundo, así que tampoco pasa nada Pero entre los tres, oye, 58 Pues nada, muchas gracias ¿Yordi qué? ¿Tú cuántos llevas? 27, 27 Es la edad que tengo yo, más o menos Bueno pues 29 igual, venga, muchas gracias Muchísimas gracias a los tres, un abrazo a todos Un abrazo Un abrazo Un abrazo